... Buenas tardes, para quien no me conozca... ...mi nombre es Francisco López Tudela... ...el Salmolía conocido en Caravaca... ...soy el presidente del Club Hípico de Caravaca... ...en estos momentos... ...el Club Hípico tiene sus instalaciones... ...tiene una piscina que son de 7 o 8 mil metros cúbicos... ...una piscina grande para mayores... ...y una piscina pequeña para los críos también... ...tenemos nuestras instalaciones para los caballos... ...se están dando clases de equitación... ...para la persona que le interese... ...tenemos también un chiringuito aquí dentro de lo que es la piscina... ...y un bar, restaurante... ...y unos aparcamientos privados que son del Club... ...las instalaciones costan... ...con un picadero... ...y con un picadero cerrado... ...y nada... ...pues para que sepa a la gente que a las instalaciones... ...directamente... ...y tiene sus pistas de tenis y pistas de fulbito... ...pues se ha mejorado, se ha hecho la poda de todos los árboles... ...se han limpiado las paredes... ...se han quitado todas las tuberías que habían rotas... ...se han limpiado todas las partes que tenemos... ...los costeros se ha puesto... ...se regaban antes con agua potable... ...se regaban con agua de aljibes... ...se han hecho bastantes mejoras... ...se han arreglado las entradas del bar que estaban caídas... ...y nada pues ya... ...como he dicho antes... ...la pared esta que tenemos al fondo... ...de la piscina... ...se ha arreglado entera... ...se ha reparado entera... ...se han puesto rejillas nuevas en las piscinas... ...se han reparado los motores... ...y se han hecho bastantes mejoras... ...tanto en el césped como en los árboles... ...también recordar que contamos con un gimnasio... ...que está abierto todo el día para todos los socios... ...el club cuenta con más o menos de 400 socios... ...tenemos también visitantes que vienen de fuera... ...con socios que son aparte y que pagan su entrada... ...y nada, invitarles que también... ...estamos dando clases de zumba... ...estamos dando clases de ciclismo... ...se están dando clases de quemagrasas... ...que las están dando unas monritoras que vienen de fuera... ...y nada, invitarles a la gente... ...que venga, visite nuestro club... ...y nada, muchas gracias". Bueno, en primer lugar, buenas tardes... ...estamos aquí en el Club Hípico de Caravaca... ...Centro Hípico... ...y nada, decirles que junto a mis padres... ...gerentamos tanto el restaurante... ...como el Chiriquito de aquí del club... ...y nada, y se nos ha ocurrido... ...hacer un evento... ...para promocionar también a nuestro amigo Kobe DJ... ...antes de nada, presentarme... ...soy Antonio José Morenilla... ...y nada, y vamos a ver si... ...hacemos eventos... ...para promocionar... ...a los zagales, a los grandes talentos... ...que tenemos en Caravaca... ...y poco a poco... ...pues ir haciéndoles... ...saber de lo que va el tema... ...bueno, también decirles que... ...el evento... ...se hará... ...y será... ...una cena... ...empezaremos con la cena... ...en el restaurante del centro... ...y a continuación... ...pues iremos ya... ...atacar al grano... ...con... ...con... ...con Kobe DJ y su hermano Alberto... ...y nada, y decirles también que... ...que va a ser el... ...el sábado 1 de agosto... ...a partir de las 9 de la noche... ...pues podréis degustar nuestra gran cocina... ...con mi madre a la cabeza... ...Loli... ...le mando un beso muy grande... ...que sin ella esto no podría ser... ...eh... ...como es... ...y decirles pues... ...que nada, que... ...que hay que asistir de blanco si es posible... ...que habrá muchas sorpresas a la gente que asista de blanco... ...y nada, y decirles que los mojitos... ...los vamos a poner a un precio módico... ...para que la gente... ...esté a gusto y nos acompañe esta noche... ...toda la noche... ...con el... ...con el Kobe y con su hermano Alberto... ...que son unos fenómenos... ...cuyos... ...cuyos... ...residen de la Peña Pura Sangre... ...Kobe ya ha estado en varios eventos... ...eh... ...ya sabe de dónde va el tema... ...y nada, y... ...y simplemente pues decirles que... ...que esperamos vuestra presencia... ...que nos vaya a pasar en grande... ...pase una noche... ...esperemos movidas... ...como dice en el cartel... ...y... ...y nada... ...eh... ...que estamos aquí... ...para... ...para que los quede... ...para que... ...lo que... ...lo que queráis, vamos... ...música... ...hola buenas... ...eh... ...me llamo Carlos Sánchez Martínez... ...eh... ...me hago conocer como... ...Cobidej... ...eh... ...eh... ...voy a pinchar... ...este sábado día 1... ...en la fiesta de Vicenca... ...que organiza... ...el centro hípico de Caravaca... ...como no... ...espero... ...aquí a todos... ...eh... ...deciros que va a ser una noche... ...muy movida... ...vamos a poner música de muchos géneros... ...y intentar ambientar... ...la noche del sábado... ...todo lo máximo posible... ...bueno pues... ...añadiros... ...que este sábado... ...voy a compartir gabina... ...con mi hermano... ...eh... ...últimamente... ...venimos pinchando los dos juntos... ...y... ...este sábado va a acompañarme... ...aquí en la fiesta del centro hípico... ...bueno comentaros un poco... ...como empecé yo en esto... ...del mundo de los Djokies... ...yo empecé allá por el año 2005... ...yo lo tenía como hobby... ...me llamaba mucho la atención... ...empecé a moverme por foros... ...de internet... ...eh... ...empecemos como hobby... ...luego íbamos... ...participando en concursos... ...que realizaban discotecas... ...de aquí de la provincia de Murcia... ...de la provincia de Alicante y Valencia... ...y bueno poco a poco... ...fuimos cogiendo un poco de... ...de lo que digamos... ...categoría... ...dentro de esos concursos... ...siendo así... ...que ya salas... ...importantes... ...tanto de la región de Murcia... ...como de la región de Valencia... ...eh... ...como de la comunidad valenciana, perdón... ...de la comunidad de Alicante, etcétera... ...me iban llamando... ...contratando para varios festivales... ...y poco a poco... ...fuimos cogiendo caché... ...y pinchando en salas importantes... ...dentro de aquí... ...delas del pueblo... ...de Carnavaca... ...se he pinchado en todas las que ha habido... ...hasta el momento abierta... ...ahora ya queda menos... ...y bueno... ...intentamos seguir... ...y sustentir dentro del mundo de... ...de los digoki... ...aparte de que está un poco difícil... ...pero siempre intentamos hacernos... ...un poco de hueco... ...dentro de ese mundo... ...que es tan difícil y que a tantos nos gusta... ...y que tanto nivel hay... ...en fin... ...eh... 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 ...ahora también comentaros que... ...estoy pinchando con... ...la Peña Pura Sangre... ...yo soy componente de la Peña... ...y últimamente en todas las fiestas... ...soy subresidente de ellos... ...los hago bailar del 1 al 5 de mayo... ...y... ...nada... ...eh... ...estoy encantado con ellos... ...ellos me promocionan también mucho... ...y bueno, poco a poco... ...contentar estar ahí... ...y hacer a la gente disfrutar las pistas de baile... ...que es lo importante". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!